...ustedes para que se haga esto, yo les hacía un comentario, y yo quiero estar muy agradecidos con la naturaleza, este espejo de agua que Dios nos ha regalado aquí es una joya que nos ha dado la naturaleza, y creo que hoy, hoy le dimos algo de parte de nosotros para rendirle un homenaje a este espejo de agua, entonces pues agradezco para dar las gracias a ustedes, por el apoyo que nos han dado, y este, pues vamos a, vamos a llevar la plaquita esta, la vamos a poner ahí donde quitaron tu placa, Abel, y este, y este, la vamos a, papadito, a ver, papadito, este Silvio, ahí hay bien, ahí, para que se le dé una asomadita, y la llevamos ahí, ya nomás después la vamos a colocar bien, con su pegamento, ¿quieres echarle? ¿Me puedo secar un momento para usted? Sí, claro, a ver, velo, ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ah, este, Gilberto, este, Rubio, inciso! Gilberto, Gilberto, venganse para acá, Gilberto, ¡Venganse para acá, Gilberto! ¡Venganse para acá, Gilberto! ¡Venganse para acá, Gilberto! ¿Pongo? ¿A traer? Sí, 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 no, gracias, todos muy bien aquí, ya saben que hoy es sin ustedes, ¿no? Bueno, estando todos los representantes del este lago, hubiéramos querido que del sexto lago del Valle de Anáhuac, el último lago, bueno, queda otro en Texcoco, este lago es el último que queda de todos los ancestros, de los abuelos, este lago fue de los abuelos, de nuestros antepasados, esperemos, esperemos en Dios que donde ellos se encuentren, los estén viendo ahorita, porque es algo, algo que es, ellos deben de estar contentos, por toda esta gente que está aquí, gente que, que tiene, pues, la dignidad, la paz, desde donde vienen, caminando, yo creo que, esa, esa huella que hicieron, esta huella que andan haciendo, y que Dios les permita llegar, hasta, hasta donde piensan llegar, esperemos que, los representantes, de los siete pueblos ribereños, de, aquí, de este lago, pues, que escuchen, y si no están aquí, que les llegue ese pensamiento por medio de los abuelos, y espero, espero que, este momento, se lo lleven en su corazón, porque ustedes nos dejan, el suyo, en nuestro corazón, espero que esta placa, se va a quedar aquí, que se debele aquí, y, a esta isla, en nombre, de todos, los ribereños, le vamos a poner, el nombre, de paz, y dignidad, a nombre del esfuerzo, de todos ustedes, porque se lo merecen, el nombre, cometeo, 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 claro, sí, sí, jajaja, bueno, esta pesada, jajaja, también, bueno, esto es, esto es mío, no me vienes, pero, en nombre, de, de toda esta gente, y del lago, el, ven para acá, ándale, por favor, se pone en mi cabo, se pone en mi cabo, se pone en mi cabo, para desentregarlo, para sumarlo, ajá, mi cabo, este, con permiso, quiero hacerte este regalo, en nombre de todos, espero que, pone las manos, pone las manos, con las manos, espero que lo recibas, con el corazón, esto, aquí va mi corazón, y en el todo, cometeo, 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 que Dios me los bendiga, donde estén, y no se olviden todos estos, esto, hay que echarle, para adelante, para adelante, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy,